Durante muchos años, no sé si usted lo recuerde, la solución para los problemas dentales de abuelos y abuelas eran las famosas placas totales, la célebre en aquellos años dentadura postiza. Los tiempos han cambiado, afortunadamente las opciones son otras, el cuidado juega un papel fundamental, de eso hablaremos con nuestro especialista de esta ocasión, el doctor médico odontólogo Alfredo Sácar, que además es especialista en prótesis, además por si fuera poco nos puedes hablar ampliamente de este gran cambio, porque los abuelitos, yo me acuerdo que lo más moderno, era una dentadura postiza antes, ¿no? Sí, por supuesto. Los, ¿qué? ¿60s del siglo pasado? ¿70s? A lo mejor por ahí de los 50, 60s. Todavía era así como, wow, el abuelito trae dentadura nueva. Sí, claro, y además jugaban con los nietos, ¿no? De que sacaban la dentadura y le daban la abuela. Sí, claro, sopraban un pastel y por allá iba. Era como un juego, digamos. Un juego. Para algunos. Y para mucha gente cree todavía que es un juego, ¿no? Y aquí el tema es que la preservación de los dientes es lo más importante que podemos hacer. Tú como protesista es lo que dices. Yo como protesista te puedo garantizar porque he hecho muchas dentaduras en 40 años, después de mi maestría que tuve en Houston, y me doy cuenta y me di cuenta de qué es lo que estaba sucediendo. Los maxilares sin dientes, que es después de la enfermedad periodontal cuando te sacan los dientes. Doctor, sáqueme todo. O cuando, ajá. Y póngame una de esas de quitapón. Ajá. No sabes la pesadilla. O sea, es como si te digo, córteme el pie y deme chance. Y póngame ahí una. Póngame algo y yo soy corredor. Una botita ahí para caminar. Ajá. Así no es. Eres un inválido dental. Uy. Eres un inválido dental que no puedes comer a esos 80 kilogramos por pulgada cuadrada, sino de ahí baja hasta un 10%. Entonces la penetración de tu mordida, que es 80 kilogramos por pulgada cuadrada, ahora son 8. O sea, ¿pierde cuánto? ¿El 90? El 92%. Entonces la gente se traga la comida en pedazos, ¿no? No puedo masticar. Por la mejor prótesis que traiga, la mejor del mundo. Por la mejor. No me sirve. Por la mejor. Te sirve lo que yo les digo a mis pacientes, para la foto. ¿No? Te sirve para la foto. ¿Por qué? Porque anda bailando, la lengua es un gran enemigo de ese tipo de prótesis, los carrillos es un gran enemigo de este tipo de prótesis, porque se mueve. Y lo que buscas en la parte de abajo, sobre todo, es retención. Que no se te mueva porque te flota todo. La de arriba no es tan grave, porque si pierdes todos los dientes, el efecto de dardo de los niños, ese que le ponía así, así. ¿Una gomita? Ese, eso funciona en la parte superior. Pero en la parte inferior, no. Por la lengua, el piso de la boca. O sea, es una infinidad de cosas que no funcionan adecuadamente. Entonces, yo debo evitar a como de lugar perder mis dientes. A como de lugar. Y además es chistoso, ¿no? Es decir, ay, qué chistoso que mi abuelito se mueve la dentadura, ¿no? O qué chistoso, hazme esas como las de mi papá, que él se quita, se lava y se duerme. Y ya, y muy feliz. Eso se llama habituación. Los pacientes con dentaduras completas, sin ningún diente, se habitúan. Entonces, como tú te habituas a que te dé migraña todos los días a las 5 de la tarde, y lo tienes por años, pues el comer al 8%, pues es... No, pero ¿qué me va a pasar? Es parte de tu vida, ¿no? Ahora, aquí hay un paréntesis enorme. El advenimiento de los implantes, de los implantes serios. Sí. Han hecho un gran cambio en esos pacientes. ¿Por qué? Porque en la parte de abajo, sobre todo, necesitas retención. Y con dos o tres implantes activados con ciertos aditamentos, puedes tener esa retención que necesitas. ¿Pero qué es un implante? Un implante es un tornillo que va dentro del hueso. Es un tornillo de la pared. En medio de una tabla. Muy bien. Sí, de madera. Y después de ahí, te agarras para poner un elemento retentivo para que la dentadura no se mueva. ¿Me pones una muelita? Una bolita. Una bolita. Una bolita. Una bolita, un botoncito en donde va y enchufa y ya no se mueve. Eso fue el gran invento del siglo pasado, de los implantes. Entonces, ahorita ya puedes ayudar. O sea, yo tengo de no hacer una dentadura de las que acostumbrábamos a hacer, en el posgrado y aquí, que era un dolor de cabeza. ¿Por qué? ¿Por qué era dolor de cabeza? Porque siempre molestaba. La mucosa que está en esas zonas es tan delgadita como la piel de la cebolla. Entonces, pones algo sobre la piel de la cebolla y le duele acá, y le irrita acá, y le irrita acá. Y no puedo masticar. Y no puedo masticar. Y si hay planos inclinados, que son las cúspides de los dientes, pues entonces se mueven un poquito y empiezan a lastimar y a molestar. Entonces, hay diferentes terapias de implantes. Desde un implante hasta la boca llena de implantes. ¿Puedes poner implantes en toda la boca? Mientras que las estructuras anatómicas te permitan, puedes poner cualquier tipo de implante. Y hay que hacer un súper, súper diagnóstico para que te puedan quedar adecuadamente puestos los implantes. ¿Con un implante mantengo mi 800 kilos o cuántos? 80 kilos. ¿Mantengo mi fuerza con el implante? Claro, sube la penetración. Sube ese índice. ¿Esa fuerza? Sí, claro, porque entonces ya no se mueve y tienes más grip, tienes más... O sea, la gente puede morder mucho mejor. Entonces, y dicen, yo ya me voy a morir dentro de cinco años. Bueno, no lo creo, pero... ¿Y ese cuál es el problema? ¿Usted quiere los cinco años últimos de su vida? ¿Fregados o... Estar miserablemente comiendo? Bueno, es que ya que voy a durar, pues no sé. ¿Cuánto piensa que me dure? ¿15 años? ¿Cuánto tiempo piensa vivir? ¿15 años? O qué bueno que lo entierren con una buena dentadura. Claro, y yo no puedo pensar que nadie... Digo, la comida es algo de lo más rico que tiene. De los grandes placeres, exacto. Y si te quedan tres meses, seis meses, un año, cinco años, diez años, veinte años, y el vehículo para que puedas comer es la boca, pues, por favor. Disfrútalo, claro. Disfrútalo, ¿no? Claro. Entonces, el advenimiento del implante fue algo extraordinario. Hoy están pasando también cosas en la odontología, en el tipo de digital, que es maravilloso. O sea, la odontología ha brincado... Ponnos un ejemplo, por favor. Por ejemplo, yo te escaneo tu molita que te acabo de preparar, con un escáner, con una pluma. Ajá, una plumita. Y a la media hora tengo un taladrito que... Hace la molita, y vengo de ahí, y te la pruebo, queda íntegra, porque es digital, y te la cemento. Ya no va a ir el de laboratorio, que se va a llevar tu modelo, y que una semana después... Y que pierden, y que no lo hicieron. Y que te lo van a regresar, y quedó chueco, y se equivocaron de bolsa, y nada de eso. Es impresionante lo que está pasando en la odontología. Impresionante. Y eso, combinado con los implantes, bueno, es algo extraordinario, ¿no? Entonces, tú lo que nos propones, ya como para cerrar nuestra conversación el día de hoy, es mantener lo mejor posible nuestros dientes, que no lo saquen, y buscar implantes en lugar de piezas, de placas totales. Es correcto, y además de puentes y cosas, ¿no? Acuérdense que la bacteria es la más importante, eso es lo que destruye al diente. Si tú la logras mantener, esos dientes tuyos te van a durar el resto de tu vida. Exacto. Exacto, los tuyos, los propios. Ahora, si los sacan por ahí, pues hay que buscar a alguien que sepa de este tema, para que estratégicamente siembre implantes, para poder poner una nueva prótesis. Exactamente. Nuestros dientes son nuestra tarjeta de presentación. Claro. Y van más allá de la linda foto, ¿verdad? Sí, por supuesto. Muchísimas gracias, Alfredo Sácar, encantada de haber conversado contigo. Muchísimas gracias a ustedes por estos minutos, y hay que poner en práctica hoy mismo estas sugerencias y estas ideas del doctor Alfredo Sácar. Y recuerden, nos reencontramos muy pronto. Esto es Vejez Creativa.